¿Qué es la victoria de Lomas? ¿Qué es la victoria de Lomas? Ahora estamos tratando de hacer un poquito mejor las cosas, las cosas básicas, hacer el ABC y bueno, y viste que después, haciendo las cosas básicas bien, después, no sé, mostramos algo de juego, se abrió un poquito y pudimos jugar algo. La verdad que bien, venía de varias lesiones y bueno, ahora por suerte pude jugar, fue con Rafa que ya habíamos jugado bastante tiempo juntos, volvimos juntos, ahora a jugar en primera, así que está bueno.